Dr. Ron alcanza la felicidad, comienza con una sonrisa. Gerardo, Hair Makeup, el coache de la imagen. Pablo González, fotografía. Norge Buscán, fotografía. Lo hacemos con amor. Hola, ¿qué tal amigos de Frente a Cámara? Es un gusto estar, como todos los miércoles, frente a frente con ustedes por Canal 11 del Zulia. Hoy, desde las instalaciones del Marabar en el Hotel Tibisay, tenemos el placer de conversar con Enrique Ferrer Alcalá, que es ingeniero musical y además es miembro votante de la Academia de Grabación, que es la que entrega los Grammys. Bienvenido, Enrique, de verdad es un gusto tenerte acá enfrente a Cámara. Cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Cómo se logra ser un miembro votante de la Academia de Grabación? Gracias, Norge. Bueno, como muy bien dijiste, la Academia de Grabación es la organización internacional más grande del mundo, que recauda músicos, ingenieros, productores y profesionales de este gremio, ¿no? y entrega los premios Grammy, que son los famosos premios que son televisados y todos vemos todos los años, igual que los Oscars, que los vemos en la televisión. Para ser parte de esta Academia, realmente hay varios tipos de membresía, o varios tipos de, hay varias formas de ser parte de ella. Como miembro votante, eso representa el escalafón de membresía más alto, porque no solamente puedes competir, sino también votar. O sea, eres juez, tienes poder dentro de la selección de quien gana en cada categoría. Y el proceso dura aproximadamente entre cuatro y seis meses. Yo lo arranqué personalmente a finales de enero, principio de febrero, y son cuatro etapas. ¿Y cómo un maracucho se mete en ese mundo? Bueno, te voy a decir la verdad. Desde el día uno, que tuve la oportunidad de estudiar afuera y hacer mi postgrado de ingeniería en sonido, siempre quise ser parte de eso. Pero cada vez que, digamos que revisaba en internet los requerimientos, o hablaba con el resto de la gente, siempre me daba cuenta que todavía estaba como muy joven, ¿sí? No tenía suficientes créditos, no tenía suficiente material como para mostrar. No es fácil. Entonces, cada año que yo intentaba decía, a ver, todavía no, todavía me falta, todavía me falta. Hasta que un momento que ella va. Voy a revisar todo mi portafolio. Voy a sacar cuentas a ver si de verdad tengo chance. Si es así, me voy a inscribir. ¿Por qué no? ¿Quién no quiere ganarse un Grammy? ¿O quién no quiere estar en ese certamen tan importante? Y como entonces, ese proceso de investigación y de creación de tu documentación, de generar contenido, dio frutos a este junio del 2019. Sí. ¿Cómo te dan esa noticia, además? ¿Cómo la recibes? Bueno, vamos con la primera parte. Digamos eso, toda esa información que yo tuve que juntar para aplicar, eso fueron como cinco años de esfuerzo. De hecho, los requerimientos que ellos te solicitan o la documentación que ellos te solicitan, solamente es válida si tiene máximo cinco años de antigüedad. Todo lo que hiciste antes de eso, ellos no lo cuentan porque lo consideran viejo. Entonces, sí, todas las cosas que yo iba haciendo en medios, discos en los que iba trabajando, sencillos, singles, absolutamente todo el trabajo, había que irlos guardando. Porque en algún momento ellos me lo iban a solicitar. Y realmente, respondiendo a tu otra pregunta, la noticia de que fui aceptado, creo que hubo como un componente de trampa ahí. Porque las dos personas que me recomendaron para ser parte de la organización, que también eran miembros votantes y parte del comité de selección, me avisaron como unos 15 días antes, personalmente. Y yo dije, hey, te van a llamar, te aceptaron, estuvimos ahí, hablamos bien de ti, te van a aceptar. Todavía no te va a llegar el email, pero te va a llegar, no te preocupes, tranquilo que vas bien. Y yo dije, bueno, ok. Me acuerdo que una gran amiga que fue de las que me recomendó, me dice, eso te va a llegar como en semana y media, dos semanas. Tardó un poco más. Y yo estaba un poco desesperado porque yo decía, bueno, pero ella me dijo que sí. Y yo sabía de otra gente que había aplicado, se arrepintieron. Había gente que ya había aplicado que le habían dado respuesta y a mí no. Y yo decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Será que el internet se cayó? ¿Por qué no me llegué el correo? Pero bueno, efectivamente me llegó un correo electrónico con una carta del presidente de la Academia de Grabación. Es una carta dirigida a cada una de las personas que son aceptadas, donde dice que efectivamente a partir de ese momento eres miembro votante de la organización. Y la carta también dice que te van posteriormente a enviar una caja en físico, una caja negra, con toda la documentación. Entre ellas un carnet negro, donde aparece tu nombre y es como, ellos le llaman el Grammy ID, la identificación. De ser parte de eso. De ser parte de eso. De hecho, en la premiación, que por cierto se va a hacer el 26 de enero del 2020 en el Staples Center en Los Ángeles, para poder entrar tienes que mostrar ese ID. Guau, mira, qué interesante. ¿Quién fue la primera persona ya cuando tenías el email, ya cuando recibiste tu comunicación? ¿A quién fue esa primera persona que le dijiste, estoy, soy miembro votante? Pero eso no me lo vas a responder ahorita. Vamos a hacer un corte y en la próxima parte seguimos conversando de tu experiencia musical. Y además, esta experiencia de ser el maravino, un maravino dentro de la Academia de Grabación de los Grammy.